Ante el temor a que posibles aguaceros generen otras inundaciones, quienes viven en zonas que se inundan por la falta de mantenimiento a los inbornales en Santo Domingo Este, piden a las autoridades limpiar el alcantarillado. Aquí tú vienes y cuando está lloviendo, pues todas las calles están inundadas y los síndicos que vienen acá resuelven poco. El agua le da uno ahí, la gente se tira de ahí, se tira de ahí a echar pancadas, se tira de ahí y tú ves que van así a abrazos de lo terrible que se pone esto aquí. Al recordar que siempre que llueve fuerte no pueden dormir por el temor a que sus casas se inunden, comunitarios piden además el despliegue de brigadistas que limpien las aceras y contenes. Cada vez que viene, que llueve, toda la basura va para adentro otra vez. No hacen nada, nadie hace nada. Se llena del aislado, por allá se llena, por todas partes se llena, por todas partes. Al mostrarse preocupados por la gran cantidad de basura que poseen los contenes y el agua negra que se acumula por la falta de mantenimiento, quienes viven en Mendoza y el almirante entienden que se hace necesario una intervención urgente por prevención. Mande la brigada fuerte aquí al almirante para que vean cómo están los drenajes. El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, indicó que en los primeros meses del año brigadistas han intervenido miles de inbornales. ¿Usted ve esas cosas que pasan los 4 de noviembre? Aquí no pasan. Eso ha sido el trabajo más fuerte, es decir que es todo lo contrario, si ha escuchado decir eso. Aquí trabajamos sin descanso en el tema de la recogida de las aguas, especialmente la correntía. Tenemos 17 cañadas en Santo Domingo Este, hoy todas llegan hasta el río sin ningún tipo de problema. Gracias a Dios. Jiménez dijo que sectores como la Javilla en Sabana Perdida, Urbanización Perlantillana, Cancino Adentro y Villa Liberación han sido intervenidos. A pesar de que Ledira asegura que el problema del drenaje pluvial en Santo Domingo Este está resuelto, quienes viven en la demarcación aseguran que desde que llueve sus casas están inundadas. Sandy Cuevas, Noticias S&N.